cara a cara Bueno, les explico rápidamente este segmento Cada candidato tendrá 5 minutos para debatir con cada uno de los contrincantes Es decir, Don José del Partido de Acción Ciudadana tiene 5 minutos para debatir con Don Jorge del Movimiento Libertario y con Don Diego del Partido de Acción Ciudadana El primero en hacerlo será Don José Martín del Partido de Acción Ciudadana de una vez Don José, le pregunto con quién quiere debatir primero Tengo que hacerlo con cada uno Sí, dígame con quién quiere debatir primero de ellos dos Con el compañero de la derecha Con Don Jorge Angulo del Partido de Movimiento Libertario Don José del Partido de Acción Ciudadana tiene 2 minutos a partir de ese momento para plantearle la pregunta Don Jorge, en el último año y medio el cantón de Carrillo se ha visto afectado severamente por el fenómeno del niño Hemos sufrido pérdidas importantes en la agricultura, en la ganadería Tenemos 750 hectáreas de arroz perdido Los estudios de la caña todavía no me los han pasado, pero son más grandes todavía Afecta este fenómeno directamente a las familias de los pequeños y medianos productores Nosotros hemos venido elaborando propuestas que tienen que ver con un desarrollo integral Para el beneficio de elevar la producción y lograr la soberanía alimentaria O sea, logremos nuevamente producir lo que nos comemos Y eso no es un reto del cantón, es una meta país Don Jorge, ¿qué medidas desde la municipalidad implementaría usted Para lograr mitigar las pérdidas y el sufrimiento de los agricultores? Porque este fenómeno del niño que nos afectó tan severamente en el 2014 y el 2015 No es el primer niño que viene y tampoco será el último Tiene que ver con el cambio climático y vamos a estar expuestos prolongadamente en el tiempo A mayores estaciones de sequía y angustia como lo hemos venido sufriendo Entonces, don Jorge, comentemos sobre qué medidas implementaría usted para el beneficio de estos sectores Gracias, don José Martín del Partido de Acción Ciudadana por su pregunta Don Jorge Angulo del Movimiento Libertario Ahora usted tiene dos minutos para responderle al candidato del PAC Adelante Muy buenas tardes, Martín Y qué gracias, qué bien que todo te salió ahí en la carretera Bueno, como lo he venido comentando Y nosotros lo hemos venido así a nivel de grupo de nosotros Definitivamente A Carrillo le hace falta que le llegue el riego Eso es indiscutible Tenemos que luchar por eso Nosotros hemos estado en conversación ya con dirigentes Dirigentes de Carrillo, gente muy importante que está metido en ese sector agrícola Y hemos visto que el gobierno como que le baila la pelota de un lado para otro Pero definitivamente nos hace falta llegar ese riego a Carrillo Tenemos que luchar y creo que desde la municipalidad Nosotros estando ahí tenemos que luchar y servir como de enlace De que nosotros seamos los que nos movamos Y busquemos ya sea en la parte del gobierno central Para ver cómo llegamos al riego Porque para mí esa es una parte primordial para la agricultura Lo demás creo que tiene solución Para pueblos Poblados pequeños que han tenido problemas de sequía Y que todavía usan pozos Pozos artesanales Ver cómo se les ayuda ya diferente Con un pozo profundo Para solucionar eso que se avecina Gracias don Jorge Angulo del Partido Movimiento Libertario por su respuesta Don José Martín Chacón del Partido Acción Ciudadana Ahora usted tiene un minuto para replicar lo que le acaba de decir don Jorge Gracias don Jorge Yo voy a rescatar dos cosas importantes de las que usted dice Uno Tiene la municipalidad una responsabilidad directa No puede obviar la municipalidad o como lo ha dicho el alcalde es que eso no me toca a mí Por supuesto que sí El desarrollo integral y el bienestar de todos los municipios Y entiéndase todos los habitantes de Carrillo Es una responsabilidad directa del gobierno local Que tiene que ver por el desarrollo integral De tal forma que un flagelo como el cambio climático La sequía y la angustia de los agricultores Es para todos preocupante Entonces rescato la parte suya donde dice Que la municipalidad debe tener una política clara Para el sector agropecuario Porque en los gobiernos de liberación y la unidad Eso no ha existido Tenemos entonces la responsabilidad de organizar a las comunidades agrícolas Porque en el gobierno de liberación y la unidad Eso no ha existido Gracias don José Martín del Partido de Acción Ciudadana Ahí ya se le acababan los minutos Muchas gracias también a don Jorge Angulo Don José Martín del PAC Ahora le toca debatir con don Diego Angulo Del Partido Republicano Social Cristiano La misma mecánica Tiene dos minutos para plantearle su pregunta A usted don José del PAC A partir de este momento Bueno, buenas tardes Estimado don Diego Buenas tardes don Martín Don Diego Usted como representante de la salud En su disciplina de médico En un debate anterior en el que usted no participa Se consulta y discutimos sobre el problema De la salud en Carricho Inmediatamente el señor alcalde se sacude y dice Es que la salud no me toca a mí Yo quiero preguntarle si usted comparte esa visión De que la salud no es parte o responsabilidad De la alcaldía Y también quiero Preguntarle Sobre qué medidas Importantes Tomaría usted Tomaría usted Para Uno Eliminar el problema En la atención O la mala atención médica Que tenemos Si sufrimos Todos los habitantes de Carrillo En la caja costarricense De seguro social Dos Lograr Campañas efectivas En prevención del dengue Y la chingungunya Que en estos momentos Tiene afectado casi yo creo Como el 30% de nuestra población No hay una familia en Carrillo Que en estos momentos No tenga un familiar Enfermo De estas dos Con estos dos males Quisiera que me dijera Cuáles serían las labores concretas Que a usted le gustaría emprender En la municipalidad Para mitigar el problema De la infección Por estas enfermedades Y mejorar la atención médica Gracias don José Martín Del partido de Acción Ciudadana Ahora Don Diego Angulo Del partido republicano social cristiano Tiene dos minutos Para responderle Al candidato del PAC Adelante Muchas gracias don Martín Por la pregunta Obviamente me dio Por donde era ¿Verdad? Como médico de profesión Con una práctica De ocho años ya Una experiencia De cuatro años En la caja Y ahora Tres años En la empresa privada Por supuesto Que en mi gestión municipal El sector salud Y la salud De los carrillenses Va a ser Uno de los De las prioridades Que voy a tener Día a día Sé que inclusive El actual alcalde Tiene diez años De haber prometido El CAIS en Carrillo Y no estuve presente Por cuestiones de estudios En el debate Pero pude verlo En diferido Y sé perfectamente Que lo que hizo Es lo que sabe hacer Muy bien Sacudirse Y Dejarle toda la responsabilidad A la doctora Camargo Que estimo mucho Yo no creo En las promesas Que no se puedan cumplir Las propuestas Que yo tengo Para abordar los puntos Que usted menciona Don Martín Son las siguientes Yo voy a crear Una fundación De multiservicios médicos Que van a abordar A toda esta población Que no tiene Ni para comer No tiene ni para Pagar impuestos Menos van a tener Para pagar un seguro Esta población Que se está enfermando Que llega a emergencias Que llega a los evais Y no son atendidos Para que sea abordada Por esta fundación De multiservicios médicos Que va a estar conformada Por un médico general Un odontólogo Un psicólogo Y un geriatra O especialista En la salud De los adultos mayores ¿Por qué? Porque creo Contundentemente Que el alcalde Y su equipo de trabajo Tiene que encargarse De todos los ejes Fundamentales De la calidad de vida De una persona Y la salud Es uno de ellos ¿Qué más voy a hacer? Mediante las juntas De salud Cantonales Distritales Y de cada comunidad Voy a capacitar Estas juntas de salud Y las voy a dotar De equipo Para fumigación De los creaderos De el mosquito Aedes aegypti Ya que resolviendo El problema De los creaderos Entre todos Vamos a resolver Este problema Porque ahora No solo causa dengue También causa chikungunya Entonces esas son Mis soluciones Para su pregunta Gracias don Diego Angulo Del partido Republicano Social Cristiano Ya por último Para terminar Su participación En este cara a cara Don José Martín Chacón Del PAC Tiene un minuto Para replicar La respuesta Que le acaba de dar Don Diego El problema De la salud En Carrillo Debe enfocarse De forma directa Por el municipio Recordemos Que el alcalde Es quien preside El CCCI Que es el consejo Cantonal De coordinación Interinstitucional Ahí están El alcalde Presidiendo A todos Los jerarcas De las instancias Públicas Que están en el cantón Por lo tanto Tiene una rectoría En todas las materias Tenemos que Descentralizar Los servicios médicos Dotar de mayor equipo A las clínicas De Sardinal Y Belén No es posible Que nuestra gente Se desmaye En ayunas En Filadelfia Haciendo largas filas Desde la madrugada No es posible Que no tengamos Servicios de emergencia Todos los días Sábados y domingos En Sardinal Donde está la mayor población Y donde se producen La mayor cantidad De accidentes Y donde está La mayor cantidad De población enferma Entonces Descentralizar Es el primer paso Reformar Gracias Don José Martín Chacón Del Partido Acción Ciudadana Recordamos que cuando Terminen los dos minutos El minuto En este caso De tiempo de réplica Se cierran los micrófonos Y ya no lo escuchamos más Así que bueno Nada más A pedirles ahí Que respeten los tiempos Vamos con el próximo candidato Que prepara su cara a cara Con los otros dos contrincantes Es el momento De Don Diego Angulo Del Partido Republicano Social Cristiana Don Diego Le pregunto primero Con quien desea debatir En primer lugar Ya es con Don Jorge O con Don José Don Diego Con Don José Martín Del Pacto Don José Martín Del Partido Acción Ciudadana Don Diego Tiene dos minutos Para plantearle la pregunta Adelante Don José Martín Tomado textualmente Del fichero de análisis De la gestión municipal Del Tribunal Supremo De Elecciones En cuanto al cantón De Carrillo Respecta En la última actualización Del 2013 Ellos resumen Y le leo textual Carrillo presenta Desmejoras significativas En comparación Con las calificaciones Obtenidas En el fichero cantonal Del 2010 Lo cual lo coloca En un contexto De bajo nivel De calidad de vida Para los habitantes Del cantón Lo anterior Que ha expresado En las caídas Sufridas Tanto en el índice De desarrollo humano Cantonal Que pasó Del puesto 25 Al 48 Sabiendo que Entre más alto Es el número Es peor Como el índice De desarrollo De respeto Al género Que pasó Del puesto 18 Al 53 Y el índice De competitividad Cantonal Que pasó Del puesto 26 Al 47 Además El índice De pobreza Humana Cantonal Se mantiene En el puesto 69 Repitiéndole Que el 1 Es la mejor Nota Y el 81 Es la peor Nota ¿Cuáles son Sus propuestas De ser electo Alcalde Para resolver Y mejorar Estos índices? Gracias Don Diego Angulo Del Partido Republicano Social Cristiana Don José Martín Chacón Del PAC Ahora usted tiene Dos minutos Para responderle A Don Diego Adelante Bueno Definitivamente Estos índices De desarrollo Humano Que nos Valoran Sobre la gestión Que se ha hecho En los últimos años Nos dan Números que son Alarmantes Y ahí yo tengo Que ser claro En desmitificar Un asunto De que La municipalidad De Carrillo Es la mejor Calificada De Guanacaste No es que En Guanacaste Todas las municipalidades Están calificadas Muy por debajo De la media Entonces Todas están mal Y que la de nosotros Sea una centésima Menos mal A que las demás No nos pone Ninguna posición De diferencia Quiero expresar Que la pobreza Se resuelve Con propuestas De desarrollo Desarrollo integral Buscando encadenamientos Productivos Solidarizándose Efectivamente Con las personas Que en nuestra población Han caído En esta desgracia No es una cuestión De números Aquí la cosa Es ver rostro humano Yo tengo Yo tengo muchos años De estar luchando Por los agricultores Por los ganaderos Por las mujeres solas Impulsando proyectos De vivienda Para elevar El nivel De vida De los Y las Carrillenses Eso es una lucha Y eso es una respuesta Nuestra agenda Es una agenda De desarrollo Que conlleva Buscar encadenamientos Entre el aparato Estatal Los programas Que tenemos De tejiendo desarrollo Puente para el desarrollo Y la participación Responsable De la empresa privada Que ya no es solo En la solidaridad Sino que Hay nuevas Formas Y mecanismos De ver El desempeño De las empresas Como es La filosofía Del valor compartido Que es una nueva teoría Que se elabora En Harvard Precisamente Para que las empresas Logren ser motor De desarrollo Y actores importantes Sociales y económicos En los territorios Donde se desarrollan Esa es nuestra propuesta Gracias Don José Martín Del Partido Acción Ciudadana Don Diego Del Partido Republicano Social Cristiano Ahora usted tiene un minuto Para replicar La respuesta que le ha dado El candidato del PAC Gracias por su respuesta Don Martín Yo estoy de acuerdo En que hay que desmentir Esa falsa idea De que La municipalidad de Carrillo Es una de las mejores Calificadas No lo es así Y tan no lo es así Que no comparto Uno de los Frases Eslogan de campaña Del actual alcalde Sigamos creciendo Ahí yo la verdad No entendí Cómo es crecer Si los índices De gestión municipal Del Tribunal Supremo De Elecciones Dicen todo lo contrario No sé si es que Estará creciendo Él y su equipo De trabajo Pero Estos índices Dejan en claro Que el pueblo de Carrillo No está creciendo No está creciendo En lo más mínimo Me tranquiliza Saber El hecho De que Usted lo tiene claro De que va a trabajar En eso Yo tengo una humilde Propuesta Y respetuosa Para el cantón de Carrillo Pero no No soy triunfalista Nada más quiero asegurarme De que si llega otro Que llegue Con buenas ideas Gracias Gracias Don Diego Angulo Del Partido Republicano Social Cristiano Don Diego Ahora le corresponde Debatir con Don Jorge Angulo Del Partido Movimiento Libertario Don Diego Tiene dos minutos Para plantearle la pregunta A Don Jorge Adelante Muchas gracias Don Jorge Hablando De la pobreza Porque es el tema Que a mí De verdad me desvela Es el tema Que a mí De verdad me preocupa Todos los días Atiendo una o dos llamadas Doctor Soy tal persona No tengo para comer No tengo para pan Nosotros sabemos Que a usted le gusta ayudar Consíganos algo de comidita Doctor Mi casa tiene Piso de tierra Doctor La municipalidad Nos prometió Hace más de 10 años Ayudarnos con eso Doctor Mi casa es humilde Y se inunda No nos dan lastre Tampoco Haciendo todos estos Análisis y reflexiones Sobre lo que incide Directamente en la pobreza Don Jorge ¿Qué medida usted Expondría como alcalde Para erradicar O aliviar O tratar un poquito Más la pobreza No sólo Alterando estas condiciones Sino siendo usted Un Una persona experimentada En el campo Del desarrollo turístico ¿Qué medidas Tomaría usted En coordinación Con el sector turístico Para dotar A estas personas De una realidad Diferente A la que tienen Más de 10 años Con esta administración Municipal De vivir No hay comida No hay trabajo Hay casas Que se inundan Y hay casas Que están En mal estado Esa es mi pregunta Gracias Don Diego Angulo Del Partido Republicano Social Cristiano Don Jorge Angulo Pero del Partido Movimiento Libertario Ahora usted tiene Dos minutos Para responderle Al candidato Del Republicano Social Cristiano Adelante Sí Muchas gracias Diego Muy buena La pregunta Creo que Definitivamente Para erradicar La pobreza Es trabajo O sea Si no tenemos Empleo Seguiremos pobre ¿De qué nos vale Festivales Fiestas Semana cultural Que son Muy buenas Muy buenas Pero si no tenemos Trabajo No tenemos Ni para comprarnos Absolutamente nada Solo ver Ver y ver Yo creo que Si no erradicamos La pobreza Que tiene que ser Con trabajo No vamos a salir Avante Buscar alianzas Con hoteles Perfectamente El alcalde Lo puede hacer Puede Interferir Para que Los hoteles Nos den El apoyo A la gente Neta De nosotros Otra idea Otra idea Que traemos Nosotros Es Hay Un gran Número De Jóvenes Que se nos Están quedando Sin estudio Por qué Por qué razón No No ayudarle Nosotros En cada distrito Ponerle La municipalidad Un Profesor De inglés O sea Fijo Ese profesor Que de inglés Pero un inglés Perfecto Para que Esa persona Aunque no tenga Estudio De bachiller Pero con el inglés Se va a poder defender En la parte turística Y en la parte Agrícola Igual Nosotros Traemos muchas ideas Porque Ya hemos visto Que en la parte Agrícola Tenemos ese problema Del agua Y creo que Tenemos que buscar Otras alternativas Ya hay que ir buscando Otras alternativas De trabajo Para poder solucionar Todos esos problemas Que se nos avecinan Gracias don Jorge Angulo del Partido Movimiento Libertario Por su respuesta Don Diego Del Republicano Social Cristiano Ahora usted tiene Un minuto Para replicar La respuesta Que acaba de escuchar Gracias don Jorge Por su respuesta Yo pienso Que se puede abordar También Desde otros Desde otras direcciones Por ejemplo Que el carrillense Sea la prioridad En cuanto a mano de obra En todo lo que es Obra pública Infraestructura municipal Que bonito hubiera sido Por ejemplo Que ahora que estuvieron Remodelando el parque De Filadelfia Puros albañiles Y constructores De Filadelfia Del distrito de Filadelfia Si hubieran ganado Esa platita Hubieran sido Contratados por la municipalidad Para ellos mismos Levantar el parque De su propio distrito Y que la platita Quedara ahí mismo Que bonito hubiera sido Si cuando se construyó El parque de Belén Hubiera sido Ojo la misma filosofía Que la mano de obra Hubiera sido gente Del distrito de Belén Que a la hora De darle el cartel De construcción A una empresa Se le ponga Del requisito Contráteme Agente de Carrillo Otra cosa Que nosotros Proponemos hacer Es coordinar Con el sector hotelero Para que todos Los que contraten Sean solo Gente del Cantón Gracias don Diego Del partido Republicano Social Cristiano Ya por último Pero no menos importante Don Jorge Angulo Del partido Movimiento Libertario Ahora le toca a usted Debatir en el cara a cara Con sus dos contrincantes Con quien desea hacerlo De primero Don Jorge Le pregunto de una vez Nada más Incendemos Ahora sí Don Martín Con don Martín Chacón Del partido Acción Ciudadana Don Jorge Tiene dos minutos Para plantearle la pregunta A don Martín del PAC Don Martín Yo quisiera saber Cómo Cómo Empieza a darle solución A A la A esa falta De vivienda Vivienda digna Tanto de De ese gran sector De De gente Pobre Que Que uno Que uno ha visto Que Mujeres solas Ese gran sector Que es muy grande Cómo 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 piensa Si usted llega A la A la alcaldía Cómo darle solución Si Si nosotros Actualmente Vemos que Que No hay un programa De vivienda No hay Absolutamente Nada De la municipalidad Yo 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 lo Yo lo he visto Lo siento Cómo Cómo Piensa usted Solucionar esa parte Gracias don Jorge Angulo del partido Movimiento Libertario Don José Martín del PAC Tiene dos minutos Para responder Adelante Gracias Jorge Definitivamente La municipalidad Tiene una responsabilidad En la vivienda Responsabilidad Que no ha cumplido En el debate pasado El señor alcalde Mostró con orgullo Una nota Del señor ministro De la vivienda Donde le dice Que en Carrillo No hay ningún Proyecto de vivienda En esas instituciones O sea No hay ningún Proyecto de vivienda Aprobado Los proyectos de vivienda Para que se aprueben Duran dos o tres años Es un camino largo Entonces ¿Cómo hacemos? Uno La municipalidad Debe tener Una política clara En el uso del suelo Y determinar Las regiones Donde podemos Construir vivienda De un presupuesto De 6.111 millones De colones Anuales No es posible Que no haya Un centavo Para la vivienda Deberíamos De asignar Algunos terrenos Para solucionar Proyectos de vivienda Pero hay que impulsar Que en la iniciativa Privada En las comunidades Y buenos empresarios Proyecten Y elaboren Proyectos de vivienda Yo En mi caso He estado impulsando Algunos que ya existían Desde que conseguí Hace un tiempo Otros que estamos formando Para que De vuelta De aquí Un año Dos años Esos proyectos Ya estén En la corriente Del ministerio De la vivienda Y el banco Hipotecario De la vivienda Lo que no se vale Lo que no se puede Es ofrecer Vivienda A cambio De bonos Eso es una práctica Insana Que chantajea Y prostituye La democracia Y eso si lo han hecho En el pasado Las personas Que han gobernado El gobierno local Lo han hecho Desde la unidad social cristiana Y lo han hecho Desde liberación nacional Y yo le digo a la gente Participe Active Pelee por su derecho De vivienda Pero que nadie Le compre la conciencia A la hora de votar Analice cuál es La mejor propuesta Y vote Por su conveniencia Pero que nadie Lo compre Por su necesidad Gracias don José Martín Chacón Del partido Acción Ciudadana Por su respuesta Don Jorge Angulo Del movimiento libertario Ahora usted tiene un minuto Para replicar Lo que le acaba de decir El candidato Del Pagadelante Sí, muchas gracias Por la respuesta Martín Me gusta Me gusta Esa parte Nosotros Actualmente Yo ya tengo Por adelantado Mi asesor de vivienda Ya lo tengo Y casualmente Trabaja con la parte De la MUCAP Y en este momento A mí me extrañó Cuando me di cuenta Que tenían un documento Donde no hay proyectos De vivienda En este momento Hay bonos de vivienda Bonos de vivienda Que cualquiera Se lo digo directamente Al pueblo de Carrillo Si usted tiene Su lote propio Y lo tiene A de ley Perfectamente Puede ir a cualquier Sistema bancario Y está el bono de vivienda Hagámoslo Por favor Hagámoslo Gracias Don Jorge Angulo Del Partido Movimiento Libertario Ahora Le corresponde Debatir ya por último Con Don Diego Del Partido Republicano Socialistiano Don Jorge Tiene dos minutos Para plantearle su pregunta A Don Diego Adelante Sí, muchas gracias Diego Bueno Parte de la De la pregunta Que Que tengo Ya casi me la respondió La pregunta mía Es la siguiente ¿Qué harías Con esa problemática Que hay actual En la municipalidad De que Si nosotros Tenemos Gente preparada En todos los campos La construcción En todo Tenemos De todo tipo De profesionales No tengamos Un 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 constructor Que nos haga Todo lo que se pueda hacer Pero que sea Nativo del cantón Por ejemplo Ahorita está Una compañía Que Creo que es de Cartago Si no me equivoco Que es la que hace De los parques Bueno Ahorita la parada Y todo Todo lo han hecho De ellos Y como me dijiste Ahora El personal Es de afuera Conozco la problemática De De eso ¿Qué harías vos Para solucionarnos En una llegada Todavía A la muni? Bueno Gracias don Jorge Angulo Del partido Movimiento Libertario Por su pregunta Don Diego Del republicano Socialcristiano Se tiene Dos minutos Para responderle Al Movimiento Libertario Adelante Muchas gracias Don Jorge Por su pregunta Me volvió a dar Por donde me gusta Verdad Yo he sido Uno de los Que ha dicho Hasta el cansancio Que en el cantón De Carrillo La gente de Carrillo Tiene que estar De primero Lo dije hace un ratito En uno de los temas Que tocábamos Que bonito sería Que la misma gente Pobladora De ese distrito O comunidad Se ganara ese dinero Para el mejoramiento De sus cantones Con parques Con obras de ornato Con cordones y caños Con cualquier obra Que se haga Contratar Empresas Bajo el principio Y requisito Para darle ese cartel De contratación De que la mano de obra Tiene que ser carrillense Eso por un lado Por otro lado Yo no creo En contratar Solo a la misma persona Yo puedo ser Muy amigo suyo Pero si Don Martín Del PAC Me ve que yo solo Le doy las licitaciones Y los carteles a usted Yo solo se las doy a usted Y él participa Yo no le doy pelota Y solo se la doy a usted Hasta el más tonto Sabe que algo anda mal Yo creo en la transparencia Creo en la honestidad Uno de los temas Que también ha hablado Mi plan de gobierno Es reglamentar De manera distinta Todo lo que es La licitación Y carteles A la hora de darle A una empresa Para que construya Una obra Con varios puntos De vista Uno Que no se repita La misma empresa Dos veces Dos Que sea una empresa Conformada por constructores Del cantón de Carrillo Y tres Que por lo menos Participen Cinco empresas Diferentes En cada cartel De obra pública Que se vaya a construir No perdiendo El rumbo Y el objetivo Principal De que la gente De Carrillo Necesita trabajar Y vuelvo y repito Yo sueño ver Con que el cantón De Carrillo Se siga construyendo A partir del día de hoy Por empresas Carrillenses Que no se repitan Que se le dé la oportunidad A todas Y empresas Carrillenses Que contraten Gente del cantón De Carrillo Gracias Don Diego Del Partido Republicano Social Cristiano Don Jorge Angulo Del Movimiento Libertario Tiene un minuto Para replicar La respuesta Que le acaba de dar Don Diego Adelante Sí Muchas gracias Diego Este Te felicito Estamos pensando igual Yo creo que Si somos Del cantón Tenemos que trabajar Por el cantón Estamos Pensando igual Te felicito Muchas gracias Agradecimientos делает Estabó Si somos Estabó Estabó